De mañanita a la cena La cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Camina duro La chancletera Fruto maduro La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Ay cenaida Baila mi cumbia cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia 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 ¡Gracias! De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Caminaduro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa ¡Cenaida! Baila mi cumbia, ¡Cenaida! Baila mi cumbia Baila mi cumbia, ¡Cenaida! Baila mi cumbia Rosendo Romero ¡Esta es tu cumbia! Cumbia Baila mi cumbia, ¡Cumbia! Baila mi cumbia, cumbia cumbia, cumbia cumbia, cumbia 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 c ¡Suscríbete al canal!